En temporada de calor, aumentan las enfermedades gastrointestinales debido a bacterias, virus o parásitos como la salmonella, el E. coli y las amibas. Estos microorganismos entran al cuerpo por medio de alimentos o agua contaminada. Algunos de los síntomas son fiebre, dolor estomacal o abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento y fatiga. Para evitarlo, no comas en lugares ambulantes. Lávate bien las manos antes de comer y después de ir al baño. Lava y desinfecta frutas y verduras. Refrigera los alimentos para evitar su descomposición. Toma al menos dos litros de agua diariamente y tapa adecuadamente los botes de basura.